Uuuuy Música 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 Hola a todos chavales soy de Avenger Y hoy os traigo el primer video al canal Al canal de Avenger PC Que supuestamente también Tendrá juegos de play 4 Lo he llamado PC porque me ha salido del alma Y de la polla, así de claro Bueno hoy os traigo el primer video Y quería pedirle disculpas por estos días que os dije que iba a subir videos Y no he subido Porque el ordenador nuevo me ha estado dando problemas No estaba bien configurado Y todo el rollo, vale Y bueno Ya está, eso era todo Vale, vamos a empezar, vale, con la primera serie de Minecraft Que le he llamado Avenger Craft Vale, la veréis en el título Y bueno Quería deciros una cosa, una consultilla Porque como veis Creo que me va un poco lagueado, no sé si vosotros lo veréis Un poco, como muy poco lagueado, vale Por si queréis ver esto Para que me ayudéis lo digo, vale O sea, es para que Los FPS me van a 50 ahora mismo Porque lo tengo puesto así Y vamos a quitar esto Para que veáis, por ejemplo Lo que tengo Para si está bien, para por ejemplo Ganar un poco más Poco lag, vale O sea, para que funcione bien Está bien configurado Esa la pregunta, vale Si está mal Por favor decidme en los comentarios Y me lo arreglais, vale Así Para que me vaya mejor Vale, vamos a ver Dificultad normal Así que vamos allá Vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer Va a ser encontrar una casica O sea, una casica Hacer una casita Pero necesitamos Antes de nada Ovejas Para hacer lana Y hacer una cama Por si se hace de noche ¿Qué mierda de mapa me ha tocado, tío? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Usted cree que eso es normal? Esto es muy raro, tío Vamos a ver qué hay para allí Como sea otra isla Va de mierda de mapa Vamos, chicos Más rápido No sé, esto es muy raro, tío Estoy un poco resfriado, eh Si me notáis la voz Rara Es por eso Vale, vamos a ver Vamos a matar un cerdico Por si acaso hace falta comida Aunque sea guantazos Vale Vamos a coger también un poco de madera Para por lo menos hacer una espada de madera He escuchado una oveja Oveja Negra Vale, blanca ¿Habéis visto los lagazos que me está dando, no? ¿Lo estáis viendo, no? Supongo que lo estaréis viendo igual que yo ¿Me ha dado carne una oveja? ¿Desde cuándo? Bueno, yo es que Yo estoy acostumbrado a jugar al de Play 4, ¿vale? Entonces por eso me he quedado un poco Al Minecraft de Play 4 Me estoy quedando un poco flipando Cuando me está dando carne de una oveja Siempre y solo me ha dado lana Vamos a matar a la tercera, a esta Ahí Vamos a coger un poquito de madera Un momento, voy a subir Si puedo Los FPS a 80 Porque 70 hay Sí A ver así si me he mejorado un poco, tío Porque si no Bueno, no sé si me ha mejorado Vamos a coger maderita Vale, ya tengo bastante madera Vamos a hacer A coger esto Ahora vamos a hacer No sé por qué lo he repartido Vale Ahora vamos A ponerlo aquí Vamos aquí Esto era Así, ¿no? Sí Así Y así Vale La cama ya está Ahora vamos a hacer Así Y así No Esto no lo voy a hacer Mejor Mejor me voy a hacer un pico Voy a conseguir piedra Y me hago una espada de piedra Vale, ya está Esto fuera Pero vaya mierda de mapa, tío No te lo digo en serio, eh Estoy flipando con este mapa Estás viendo que mierda, ¿no? De mapa Esa creo que es la parte buena O yo te vengo de ahí No, no No Ay, ¿qué he hecho? Mierda Coño, ¿qué me hago? Vale Espero que esto no sea una isla No, esto ya no Esto creo que ya no Vale Vamos a ver Vamos a ver si es una isla o no Venga Venga Así, así, así Vale Esto no tiene más pinta Más buena pinta Mejor pinta, coño No más buena pinta Tonto Vale Pues ahora quiero piedra Piedra quiero ahora ¿Qué árbol es ese, tío? A ver, yo, chavales Eso os voy a decir Yo estoy descubriendo Todo esto nuevo, ¿vale? Porque yo Esta La última atribución Del Minecraft No la he jugado nunca Estoy viendo cosas Que estoy flipando El árbol gris Nunca lo había visto yo Un árbol gris Piedra Si aquí hay un poco de piedra Dentro hay más ¿Ves? Lógicamente Vale, vamos a gastar el pico aquí Si podemos Eso no es Eso creo que es Cravilla Vale Uy Así ¿Cuánto tengo? 21 Un momento Voy a apagar la luz Un poquito más Yo creo que ya tengo bastante, ¿no? Para el horno Y unas cuantas espadas O unos cuantos picos Ya tengo bastante, ¿no? Voy a picar solo La parte de esta arriba Y ya está Ahí Otro más Bueno, listo Vale Vale, ya la he roto Bien Bueno, esto lo voy a dejar así Por si acaso Se me hace de noche Y estoy por aquí al lado Y duermo ahí Vamos para arriba Esto es otra isla, tío ¿En serio? O es que tengo los chung A ver Esto me demasiado bajos, ¿no? Pero es que así me va a dar una de lagazos Que no veas Voy a ponerlo En 8 Vale Pues no sé dónde hacerla A mi casa Porque estando como está El mapa este Vamos para ir para el desierto A ver qué hay A ver si encontramos Un Un Templo de esos Una pirámide Bueno, antes de todo Mejor Ah, no Si no tengo carbón Iba a hacer un horno Pues me voy a comer la manzana Yala Vamos por aquí Venga, un poco de sprint, coño A ver A ver qué hay Va a ser algún templo Encontramos abajo diamantes O cosas de esas Estaría bien, en verdad Estaría muy bien Eso Un poblado De puta madre Si hay un poblado aquí Tiene que haber un templo cerca, ¿no? De eso Una pirámide Y creo que está ahí Creo que la he visto Bueno ¿Y salud? Ahí lava, ahí Sí Bueno, vámonos al poblado Por lo menos Pasar la noche Con la cama Y seguimos buscando ¿Qué coño? Joder Pues sí que corre el tío ese Me he cagado ¿Qué? Aquí ninguna casa tiene puerta Solo esa Y este no tiene luz Pues mira Me llevo esto Hola compañero Vengo a hacerte un poco de compañía Y a ponerte luz Je ¿Tú qué das? Me da la mierda Bueno Joder Me llevo la luz Y los he tomado por culo Estoy agobiado Y soy muchos Vale, ya tengo mi propia casa Ahora cojo esto Me pongo la cama aquí A dormir Y vamos A buscar una pirámide de esas A ver si la encontramos Tío Porque yo la quiero encontrar Voy a coger Esto Y esto Por si acaso Que esto es lo que tiene Esta mierda de poblado Ya está Cuatro o cinco casas Y un huerto de mierda Bueno Dos huertos de mierda A ver si encontramos Una pirámide Y que le den por culo A estos Espera Te voy a ordenar esto Un poco Esto no Esto se queda aquí Esto para aquí Esto para aquí Tiene hambre mi personaje Necesito carbón Para hacer el horno Necesito carbón Carbón Y por aquí Tiene pinta Que no voy a encontrar carbón Y una pirámide Tampoco Voy para allí Coño ¿Eso es lava? Ya te digo Para allí No quiero ir Joder Pues me voy a comer Las patatas Tío O la carne cruda Y todavía tiene hambre El pollo Eh Si las Zanahorias Estas llenas Vamos a pegar Un pequeño sprint A ver Es que hay por aquí Quiero un puto Templo Tío Sería muy bueno Encontrar un templo Y que tuviera diamante Eso sería mejor Pero tiene pinta De que aquí no hay Templo Ni hostias Aquí no hay Templo Ni su puta madre Llego 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 No llego Ni siquiera He saltado Pónganos Para allí Para donde estaba La lava Eh Ya está Me llevo la antorcha Vale Venga Un pequeño sprint Pequeño saltamonte Vamos Eh Mira Si que tienen Cofres Los de pueblado Ah no Pues si No No Pero estas casas Yo no había visto No tienen nada Pobre de mierda Y aquí Bien Librerías Espérate Porque me voy a hacer El hacha como se hacía No Así no Creo que así Y así Como era Ah vale Y así Vale 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 Va a romper esto Me lo llevo yo Ala Esto para mi Oye Pues como no podéis tener Sois unos mierdas, tío Un cofre, tío O un horno Para llevar medio El carbón Pues a ver para allí que hay ¿Esos son caballos, tío? Joder Yo no sabía que había caballos, tío A que me construyo aquí la casa Me gusta un charco de lava, tío Porque por la noche hay un montón de luz Pero no ¡Carbón! ¡Si no tengo pico! Joder Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner esto aquí Esto para aquí Esto para aquí Y ahora cojo el carbón Así subo el nivel también un poquito Experiencia Vale, un poco más por aquí Y animad Ya nos podemos ir para arriba Por aquí ¿Y aquí qué hay? Nada, no ¿Qué va a haber aquí? Yo ya lo he hecho al principio Me ha tocado un mapa de mierda Voy a coger este carbón Es que no lo puedo dejar, tío Lo veo y no lo puedo dejar Tengo una manía Un poquito más Y ya está Cogemos todo esto Y nos vamos Vale, vamos para aquí A ver para el otro lado que hay Uy, lagazo Una cueva ¿Llegaré al agua? Sí Qué mierda de mapa, eh Os lo digo en serio, tío Qué mierda de mapa que me ha tocado No hay ningún sitio así plano Para hacer esto, tío Una puta casa Ya no tengo más Aquí hay algo Aquí hay algo Porque está sonando la musiquita Así que No tengo palos ¿Cómo era? ¿Era así? Ah, no Así Vamos a hacer palitos Vamos a coger unas cuantas antorchas Esto para aquí Y esto para aquí Ahora vamos a hacer Mierda, me he quedado sin madera Ah, vale No pasa nada Me llega justo Qué tonto, tío Es un puto palo Vale Joder Estoy liando ya Esto para aquí Esto para aquí Esto para aquí Las antorchas Para aquí La cama para aquí Esto para aquí Esto para aquí Vamos a hacer Uy Esto que hace aquí Vamos a hacer un horno Lo vamos a poner aquí Así aprovechamos y hacemos un poco de luz Y vamos a poner pues las patatas mismo Vamos a hacer Vamos a coger las antorchas Y vamos para abajo No veo una mierda Esto es Me cago en su puta madre ¿Tú te crees que eso es normal? La pérdida de tiempo que me ha hecho hacer Bueno, he montado la cama porque mientras hace las patatas Se va a hacer de noche Digo yo, no sé dónde está el sol No lo veo Bueno, chavales Voy a parar aquí el vídeo ya Porque no sé cuánto llevaré Pero llevaremos un rato ya Así que nada, chavales Si os ha gustado Recordad darle like Suscribiros para más vídeos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós